Música Estamos aquí en el Olimpo que es un edificio que está construido sobre el antiguo templo de Bakluncham la antigua pirámide de Bakluncham aquí en la calle 62 fue demolida esta pirámide que fue una de las cinco de la Ciudad de Mérida bueno, la Ciudad de Mérida es una profanación de Ixcanzi Jo o mejor conocida como Jo estamos con el licenciado Julio Saúlma Castillo Mucho gusto Gonzalo por acompañarle saludarle en su programa Julio es un aristócrata político porque eres hijo de un muy buen amigo mío casi con discípulo era un poco más grande que yo tu papá que estudió en la facultad de contaduría no he llamado Julio porque ese es el nombre de tu abuelo de la familia Saúlma y de Beatriz Castillo Peraza hermana de Carlos Castillo Peraza un personaje muy importante de la transición política de México y de Yucatán también un intelectual de primer orden un gran conocedor de la política presidente del PAN maestro, fue mi maestro profesor muchos años muchos años un tipo realmente excepcional para la desgracia de México ¿sabes qué nos hace falta? Carlos nos hace falta en estos días siempre y sobre todo ahora sobre todo ahora para México y para el PAN así es ¿no? bueno Julio bueno la familia Castillo es una familia prominente en Yucatán sobre todo como arquitectos e ingenieros el papá de mi abuelo don Manuel Castillo Montes de Oca ¿reconstruyó la universidad? entre otras obras la universidad sí ahí está su nombre ahí atrás de la puerta izquierda de la entrada principal de la UAR de lo que se llama el edificio central realmente debe llamarse el colegio de San Pedro y bueno un hombre y también lo conocía tu abuelo vendía formas fiscales y tenía una mi abuelo mi abuelo Julio por el cual llevo el nombre Julio Enrique Julio Enrique y Carlos era Carlos Enrique exactamente Carlos Enrique el tío el tío Carlos y doña Celia Peraza y Cela que tenía la prueba México ni más de menos sí fue dueña y directora por muchos años de la de la preparatoria México y este bueno ya adulta la vende se la vende a don Ricardo Gutiérrez López que la que la conserva él había ya fundado la Prepa Progreso y ahora es Prepa México y Prepa Progreso de la pues originalmente de la abuela como le decíamos Mamachela Mamachela bueno hecha esta 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 importante introducción sobre el perfil de de Julio de sus antecedentes tanto su su papá era era un hombre combativo en la época que ser panista se pagaba con sangre o con carreras arrancadas a correr y y su tío desde luego su tío Carlos mira anécdotas algún día vamos a ir a un programa de Carlos Castillo Peraza el discurso del torcido cuando le pegaron en la época de de López Portillo una buena paliza ya en la entrada de del peón Contreras en fin porque fue candidato a gobernador contra Graciliano al Puche Pinzón cuando se cayó la plaza de Toros si cuando se cayó exactamente la plaza de Toros en fin luego se fue a México y estuvo muy cerca de todos los bárbaros del norte un personajazo no sé si está su estatua en Los Pinos no lo sé entre los no creo que no sí hay un busto de la transición sí cómo no bueno bueno de hecho esta acotación importante me permite Julio voy a poner un poco de contexto y el contexto es este el gobierno de Renan Barrera Concha se ha distinguido por un conjunto de rasgos muy particulares singulares singulares totalmente que han hecho lo han hecho distinguido yo no sé exactamente no se puede juzgar ningún gobierno sino al paso de mucho tiempo lo que lo que los historiadores llaman el problema del pasado inmediato lo que sí podemos notar estudiar que ya luego se estudiará es la historia política es muy difícil en este país porque las pasiones arrebatan y el mexicano no tiene memoria pero bueno hay no le gusta tener memoria sobre sobre sus gobiernos hay que definirlos a todos como malos y a partir de eso nos vamos a entender pero la barrera tiene ha tenido es una varias características no propias que las ha inventado sino es la 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 el resumen la decantación de de gobiernos panistas de muchos años de gobiernos panistas una de ellas quizá la que no sé si es la que lo va a inscribir a la historia aunque creo que sí creo que lo va a marcar en la historia de política de yucatán es haber incluido en la estructura de la administración una secretaría de atención ciudadana participación ciudadana uy está más complicado participación ciudadana pero más quiero decir algo de la primera la primera administración panista que fue Ana Rosa Payán Cervell luego vino Luis Correa luego vino Patricio Patrón Laviada luego vino Xavier Pérez Abreu le quitaron el Pérez yo no sé por qué y a dónde se lo llevaron y ahora es Abreu Sierra Manuel Fuentes Alcocer César Bojorquez incluido César Bojorquez que es un poco el más controvertido de los alcaldes panistas luego vino el PRI regresó el PRI con mucho problema y luego vino Renan y luego vino Vila y luego volvió Renan todos se distinguieron cuál es el fenómeno bueno esto es conocido hasta nivel nacional la atención al ciudadano la capacidad de oír a lo mejor no puedo satisfacer todo pero sí te voy a oír y en algún momento eso es muy interesante de ahí la fortaleza del pan hasta ahora o de un estilo de administrar pero Renan Barrera llega y ya funda una secretaría hace una cosa institucional le da un espacio por primera vez en la historia por primera vez en la historia de la ciudad a una secretaría que se dedica pues a atender y hasta hacer participar es lo que nos vas a contar así es con qué programas bueno nos vamos pero regresamos en Rojas Zarlat Producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de video videomemorias informes en video documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos para eventos Gracias por ver el video.